Una amistad de la infancia se distancia cuando Noir encuentra el supuesto amor de su vida. Casi dos años después, el destino los junta de nuevo. ¿Chiro? No, no esperaba verte. Hola, Noir. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué harán con esta nueva oportunidad? Kaz tenía razón. No soy tan especial como esas chicas de revista. ¿Puedes imaginarme usando un disfraz como ese? Solo haría el ridículo. No necesitas disfraces para verte atractiva. Ya lo eres. Podrán retomar su amistad o una chispa diferente surgirá entre ellos. Guárdate tu lástima y deja de actuar como si yo valiera lo mismo que tus amantes. Claro que no es lástima. Nunca caería tan bajo. Si quieres enojarte conmigo, hazlo. Porque no es así como debería ver a una amiga. Kukai y tus hermanos solo están preocupados por ti. Kukai, que estás orgullosa de él. Mereces ser feliz, Gushi. Averígualo en... Recuerdos sobre hielo. A pesar de todo, el lazo que los unía sigue presente.